Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy vamos a explicarles lo que es la lesión, muerte y adaptaciones celulares del capítulo número 2 de Robbins, patología humana, para que lo apliquen a su curso de anatomía patológica. Para comprender patología debemos conocer su definición y Robbins lo define así, estudio de las causas estructurales y funcionales de las enfermedades humanas, dentro de los cuales existen cuatro aspectos básicos de todo proceso patológico, el cual es la etiología que va a ser la causa, lo que lo origina, la patogenia es el mecanismo por el cual se inicia y se desarrolla, podemos decir incluso a veces a nivel molecular, y cambios morfológicos en el cual nuestra célula, nuestros tejidos van a sufrir ciertos cambios posteriores o durante el proceso de patogenia. Las manifestaciones clínicas son todas, bueno con su nombre lo dice, son todas las manifestaciones, todo lo que logramos, todo lo que se logra diagnosticar, todo lo que surge posterior y durante a todo proceso patológico. La homeostasis no es más que el equilibrio que mantiene nuestro organismo para realizar las funciones metabólicas que nos permiten vivir. La adaptación va a ser el conjunto de procesos y acciones que lleva a cabo nuestro organismo para poder, como dice, adaptarse, cambiar frente a una situación o estímulo externo o interno que sufra nuestro organismo, nuestras células, nuestros tejidos. La lesión reversible va a ser este tipo de lesión que al momento de eliminar el estímulo nocivo o el agente lesionante, bueno, nuestra célula o tejido va a poder volver a su forma normal con sus funciones metabólicas normales. Y aquí lo vemos porque tenemos nuestra célula. De repente un agente lesionante que sea, llega a dañar nuestra célula, pero al eliminar el agente lesionante, nuestra célula vuelve a su misma forma. En cambio, en la lesión irreversible, que es cuando los agentes lesionantes superan la capacidad de adaptación de nuestra célula, bueno, va a generar esta lesión irreversible o incluso en ocasiones lo que es la muerte. Y esto es porque nuestra célula, al sufrir una lesión y al no poder eliminar este agente lesionante, llegamos a una célula dañada o finalmente a la muerte de nuestra célula. Para comprender la adaptación debemos entender qué es la hipertrofia. La hipertrofia en términos simples va a ser el crecimiento de un tejido o de una célula. La hiperplasia va a ser el aumento en cantidad de células de un tejido. La atrofia va a ser la disminución de tamaño de un tejido o una célula. Y la metaplasia va a ser el cambio morfológico, incluso funcional, de nuestra célula o de algún tejido. También debemos comprender lo que es la muerte celular. La necrosis, por ejemplo, que es el proceso de muerte celular más frecuente llevado a cabo por nuestros tejidos, en donde va a existir desnaturalización de las proteínas, tumefacción intensa por parte de las células, coagulación de estas mismas proteínas, rotura de los órganos celulares, rotura de la célula como tal. Desaparece. En la apoptosis, que también lo llamamos muerte celular programada, es aquella en donde, por ejemplo, otras células o la misma célula puede inducirse para romperse o para morir. Y se divide en cuerpos apoptósicos, que es su principal característica. La autofagia. Esto es llevado a cabo por ciertos tipos de células debido a que se privan de nutrientes y se considera como un autocanibalismo para mantener la viabilidad o la vida de la misma célula y poder regenerarse posteriormente. Y la necroptosis, que es un proceso que aún sigue en estudio, es una forma combinada de necrosis y apoptosis. Y aquí lo curioso es que en la necrosis y apoptosis vemos ciertas diferencias celulares. Pero la necroptosis es que genera estos cuerpos apoptósicos al momento de impactar o de llegar a otra célula o tejidos adyacentes, llegan a perjudicar más a este tipo de células a liberar todo su contenido, como hidrolasas ácidas a veces. Entonces, eso genera un tipo de muerte celular más intensa. Ahora veamos lo que son las causas de lesión celular. Por ejemplo, la hipoxia, que es la disminución del aporte de oxígeno. La isquemia, que es la reducción del flujo sanguíneo y que aporta todos estos nutrientes. Y al verse reducido el flujo, bueno, vamos a tener una lesión como también lo puede ser la hipoxia. Las sustancias o fármacos que llegan a dañar nuestros tejidos y células, principalmente el hígado, microorganismos infecciosos que podemos encontrar en casi cualquier lado y de todo tipo, reacciones inmunitarias, ya sea por enfermedades autoinmunes, acumulación de anticuerpos o de ciertas proteínas, trastornos genéticos debido a las mutaciones que suelen derivarse de lesiones, etcétera, desequilibrios nutricionales también, debido, bueno, a que hace falta nutrientes. Ya lo hemos visto anteriormente, hacen falta nutrientes. Entonces, la célula cómo puede operar, cómo puede funcionar sin nutrientes, ¿no? Lo requerimos. Debido también a agentes físicos, ya sea, hay infinidad de agentes físicos que pueden lesionar nuestros tejidos, principalmente, y las células también a consecuencia, y el envejecimiento celular, que ya lo veremos más adelante. Ahora, también debemos mencionar lo que son las alteraciones morfológicas de los cambios celulares, ya que todo, bueno, ya lo hemos visto. Toda alteración, todo mecanismo patogénico siempre va a generar una alteración morfológica. En ocasiones es muy disminuida y casi no es notable, pero en otras sí. En este caso hablaremos de las lesiones reversibles, como lo es el edema celular, que siempre va a surgir debido a que no se puede mantener la homeostasis iónica e hídrica. En este caso, la actividad, por ejemplo, de las bombas de potasio, que dependen de cierta energía, y esto va a causar que se empiece a acumular al mismo tiempo mayor cantidad de líquido intracelular, generando esta característica de edema celular. El cambio graso se va a manifestar debido a bajuolas lipídicas citoplasmáticas que se van a mantener dentro del espacio intracelular y le dan esta característica a nuestra celular. Es también llamado esteatosis hepática en algunos casos, bueno, cuando sucede en el hígado, y por la acumulación de estos líquidos en los hepatocitos. Ahora hablemos de necrosis. Hay varios tipos de necrosis, por ejemplo, la necrosis coagulativa, que es el patrón más frecuente dominado por una desnaturalización proteica con conservación de la célula y de la estructura tisular. Este patrón también va a ser característico de la muerte por hipoxia en todos los tejidos, excepto en el encéfalo. El tejido necrosado sufre una heterólisis, que es una digestión por enzimas lisosómicas de los glucositos invasores, o autólisis, digestión por sus propias enzimas lisosómicas. También tenemos lo que es la necrosis liquefactiva, que se produce cuando existe o predomina la autólisis o la heterólisis sobre la desnaturalización proteica. La zona necrosada es blanda y está llena de líquido. Este tipo de necrosis suele verse con mayor frecuencia en infecciones bacterianas localizadas como abscesos y en el encéfalo. La necrosis gangrenosa no es un patrón específico, sino que se trata solo de una necrosis coagulativa aplicada a una extremidad isquémica. La infección bacteriana superpuesta produce un patrón más liquefactivo llamado gangrena húmeda. La necrosis caseosa es característica de las lesiones tuberculosas. Se muestra a simple vista como un material blando, friable y con aspecto de queso, y en el microscopio como un material eosinófilo amorfo con restos celulares. De hecho, su nombre de caseosa viene también de queso. Bueno, de ahí deriva su nombre. Necrosis grasa. Se observa en el tejido adiposo y la activación de la lipasa procedente de células pancreáticas dañadas o por macrófagos ayuda a liberar ácidos grasos a partir de los triglicéridos. Estos van a formar complejos con el calcio y van a crear jabones. Macroscópicamente van a aparecer áreas blancas y calcáreas, que es lo que vamos a llamar la saponificación de la grasa, y su aspecto histológico es el de perfil celular poco definido y con depósito de calcio. Y la necrosis fibrinoide, que es un patrón patológico debido a un depósito de antígenos y anticuerpos o inmunocomplejos, como se pueden llamar, en los vasos sanguíneos. Y es el estudio microscópico en el que se observa un depósito amorfo, rosa, brillante y existe un depósito proteico en las paredes arteriales principalmente. Esto se asocia mucho a inflamación y a trombosis. Bueno, también tenemos distintos mecanismos de lesión celular. Por ejemplo, ya lo hemos visto hipoxia e isquemia debido a la reducción del flujo y al aporte del oxígeno. La lesión por isquemia, reperfusión. Esto significa que al momento de que vuelve a existir una reperfusión a nuestros tejidos, por ejemplo en el corazón, después de un infarto amniocardio, tenemos que el mismo oxígeno y toda la célula va a generar también especies reactivas del oxígeno, lo que nos lleva al estrés oxidativo, que es la acumulación de estas especies reactivas derivadas del oxígeno. También tenemos lo que es la lesión celular causada por toxinas, estrés del retículo endoplasmico, daño del ADN, como ya habíamos mencionado anteriormente, y la inflamación por la continua secreción de interleucinas y factor de necrosis tumoral alfa, que induce a todo este proceso de necrosis y de lesión. Bueno, ya lo veremos posteriormente, lo vamos a explicar uno por uno en un video, ya que lo amerita cada, bueno, cada mecanismo de lesión. También tenemos que existen acontecimientos comunes en las lesiones celulares de diversas causas, siempre va a existir una disfunción mitocondrial, defectos en la permeabilidad de membrana también, entonces para que lo tengan en cuenta. Llegamos a lo que es la apoptosis. La apoptosis es, ya habíamos hablado de esto, la muerte celular programada en donde principalmente encontramos que se dividen o se forman los cuerpos apoptósicos y es una eliminación de la célula de forma controlada, es decir, no libera ningún contenido al espacio extracelular a menos que tenga una porción membranosa de la misma célula que se fragmente de esta misma. Ahora, tenemos causas de apoptosis tanto fisiológicas y patológicas. Las fisiológicas van a ser, por ejemplo, la destrucción programada de células durante la embriogenia, la involución dependiente de hormonas de los tejidos, por ejemplo, el endometrio y la próstata en el adulto, la eliminación celular en poblaciones de células que proliferan, por ejemplo, en el epítelo intestinal para mantener un número constante de células y que no sobrepase este límite, una muerte de células que han, por ejemplo, servido a reacciones inmunes, por ejemplo, en el caso de los neutrófilos o células que intervienen en una respuesta inflamatoria aguda. La eliminación también de linfocitos autoreactivos que podrían ser lesivos. En cuanto a las causas patológicas, puede ser debido a alguna lesión del ADN que surge en alguna célula, la acumulación de proteínas mal plegadas también en las células, muertes celulares en ciertas infecciones víricas debido a la reproducción lítica por parte de algunos virus en las células, en el rechazo de tejidos también suele suceder y también en la atrofia patológica de órganos parenquimatosos, por ejemplo, tras la obstrucción de conductos, por ejemplo, ya lo hemos visto a nivel, puede ser intestinal o incluso a nivel de las arterias de las venas. Ahora, los mecanismos de la apoptosis son principalmente dos, que es la vía mitocondrial intrínseca y la vía del receptor de muerte extrínseca. Esto lo veremos en videos separados ya que lo amerita igual que lo chequemos con detenimiento y también la eliminación de las células apoptósicas. Llegamos a lo que es la calcificación patológica, que es el depósito en los tejidos de manera anómala por parte de las sales de calcio y ésta se produce de dos formas, ya puede ser calcificación distrófica o calcificación metastásica. La calcificación distrófica suele suceder en las arterias ateroscleróticas o en las mismas válvulas cardíacas dañadas, en zonas de necrosis, ya sea por coagulativa, calciosa o licoractiva. Y el calcio puede ser intracelular y extracelular. El depósito de este tipo de calcio, bueno, llega a ser similar a la hidroxiapatita ósea. También tenemos la calcificación metastásica, en donde aparecen densidades vasófilas amorfas que pueden estar presentes en todo el cuerpo. No suelen tener secuelas clínicas, aunque un depósito masivo puede causar déficit renal y pulmonar. La calcificación metastásica se debe a la hipercalcemia principalmente, que tiene cuatro causas principales, ya sea por elevación de la hormona paratiroidea, destrucción ósea, trastornos relacionados con la vitamina D e insuficiencia renal. Con el aumento de la edad, bueno, vamos a ir generando cierto daño y la acumulación de este daño se va a ver reflejada en nuestras células. Esto cómo va a surgir? Esto se puede ver influenciado también por factores genéticos, dieta, condiciones sociales y de repercusión de otras enfermedades, ya sea como artrosis, diabetes, aterosclerosis y por consecuencia va a generar una célula mal debilitada a la que le va a ser difícil llevar a cabo sus funciones metabólicas normales o con éxito o en mejor forma que lo hacía anteriormente. Todo esto puede ser influenciado de igual forma por la acumulación de mutaciones en el ADN, bueno va a generar también una menor replicación celular, defectos en la homeostasis de proteínas e incluso va a existir inflamación persistente. Esto lo puede ocasionar al mismo tiempo que puede generarse. Bueno, muchas gracias por ver el video y recuerda, si te gustó dale like, si te sirvió de algo por favor ayúdame suscribiéndote y dejando un comentario para ver que podemos mejorar y muchas gracias por ver el video nuevamente.